Ventajas de tener en Gato Esfinge, Octubre En caso de crisis puedes hacer pollito Cacarean cuando están felices en mitad pollo Sirven de despertador en las mañanas en pollos No hay necesidad de desplumarlos, vienen listos pa' la olla Amigos recuerden en Solo Humor todos los animalitos del video están bien